Bueno, no perdamos el tiempo y sigamos avanzando, tengo que encontrar a Lily. Sí, buena idea detective, veamos que hay del otro lado de esta puerta doble. Un momento. Esa voz. Me resulta demasiada familiar. Hola detective, ¿cómo te va? ¿Cuánto tiempo sin verte? Ja 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 ja, ¿te acordás de mí? Detective. Tranquilo, tranquilo flaco, tranquilízate un poco, soy yo tu mejor amigo Smeiden. Para, para, ¿qué vas a hacer con esa pistola? Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Loquendo, soy María Osmeiden y acá les traigo la segunda parte de The Evil Within 2. ¿Cómo anda todo el mundo? Espero que bien. Bueno, ya me recuperé de la locura, seguiré avanzando, esa voz de Smeiden de seguro son imaginaciones mías, atravesé el espejo brillante y ya estoy flasheando cosas, a la mierda, pero que sala más grande acabo de entrar, revisaré las puertas de los costados. Pero 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 flaco no estás flasheando cosas, ¿de verdad soy yo? ¿Qué qué qué qué? ¿Así que de verdad has regresado? Ja 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 ja, así es, ¿no estás flasheando? ¿De verdad he regresado? ¿Cuánto tiempo sin verte detective? ¿Cómo andás? No, 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 la puta madre, lo que faltaba, ¿por qué me tiene que acompañar de nuevo este pelotudazo hincha pelotas? Guau, sí que se ve bastante bien la nueva barra de vida y la barra del sprint, vamos detective, ¿acaso no me extrañaste? Las bolas, ¿quién podría extrañar a un rompepelotas como vos? ¡Alejate de mí! Bueno, aunque no lo creas, todos te extrañamos detective, ¿qué es esto? ¿Un super cuadro de una puerta? ¿Pero qué hace un cuadro de una puerta en esta super sala? ¿Qué? Guau, acaba de aparecer la misma puerta del cuadro, ¿pero qué cosa de locos? ¡Ey! ¿Querés una pastilla de menta? No, de seguro tienen algo raro, shu 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 shu, volá de acá con tus pastillas de menta y déjame tranquilo. Ok, apretando el analógico izquierdo ¿podemos encender la linterna? No me digas. Bueno, sé que en el fondo me extrañaste, vení, dame un choque de puños como los buenos amigos que somos. Está bien. Listo ya me desíse del boludo. Mentira todavía sigo acá, re que solo le estoy hablando a tu cabeza, por cierto de dónde carajo sacaste esa escopeta, se supone que todavía no tenemos ningún arma, ¿acaso aprendiste a hacer magia? ¿Qué? ¿Pero qué carajo? ¿Cuántos cuadros hay en esta habitación? ¡Wow! Y un flaco cayendo con un tiro en el bocho a cámara lenta. Este es, uno de los del equipo de búsqueda, Baker. ¿Pero por qué se le está volando el bocho en cámara lenta? Alrededor del chabón hay un campo de fuerza extraño, a ver, métete a este campo de fuerza a ver qué pasa. Lo puedo atravesar, a ver, ¡wow! Definitivamente esto es una cosa de locos. El líder del equipo, un balazo justo en la cabeza. Qué raro que el detective no se esté manchando con el ketchup que está volando a cámara lenta. Ey mira, acá hay una cámara, ¿podemos interactuar con ella? Sí, pero solo para ver a través de ella, al parecer alguien le sacó una foto, ya fue, seguiré con mi camino, por el momento no veo ninguna cosita interesante para agarrar como en los viejos tiempos. Buena idea, sigamos revisando la zona y con nuestro camino, yo te acompañaré como en los viejos tiempos. Ey 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 en que momento te dejé que me acompañaras, shu 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 shu. Vamos, no seas amargo. Pero que sádico boludo, el que haya hecho esto, se nota que lo estaba disfrutando. Bueno con el gatillo izquierdo podemos hacer zoom, atrás de la foto hay algo. A ver, no, nada. Bueno sigamos con nuestro camino entonces. ¿Por qué hablas en plural, corrección, seguiré con mi, camino entonces, shu 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 shu, a romper bolas con tus golosinas y sueños derogadictos a otro lado, en fin, epa, al parecer alguien intentó bloquear la salida, bueno, la entrada mejor dicho, empujaré esta cosa para seguir. Pero por qué estás enojadochen conmigo, que carajo te hice, dejando a un lado las cosas drogadictas que te daba vos ya tenés que saber que estoy acá para ayudar. Te tengo un poco de bronca porque me dejaste hablando solo en el final de la entrega anterior, ni siquiera te has despedido, como te atreves. Ah, es por eso, ¿por qué no lo dijiste antes? Hubieses empezado por ahí, jajajajaja. Bueno, perdón por no haberme despedido detective, me tenía que ir rápido después de completar la misión, pero tranquilo, tu agradecimiento lo he escuchado igualmente. Eh, si pensás que te agradecí por haberme ayudado en la entrega anterior estás equivocado. Ja, 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 no te hagas el boludo, nosotros te escuchamos bien claro. Epa, está sonando un teléfono. Sí, es el que tenemos acá, lo atiendo o no lo atiendo. Aténdelo, que es lo malo que podría pasar. Ya fue, lo voy a atender, a ver. Hola, ya, ya. Ja, 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 ja. Pero qué carajo fue eso? Si vos no sabes entonces yo menos. Bueno debo admitir que esa frase tuya la extrañé Quédate tranquilo que te ayudaré como en los viejos tiempos, creo que no podemos entrar acá, ¿qué decís? ¿Quieres que te acompañe en tu misión de rescatar a Lala? No es Lala, es Lili Ups, ya arrancamos como el ojete, bueno como decía, ¿Quieres que te acompañe en tu misión de rescatar a Lala? Bueno bueno no hace falta que repitas la pregunta, está bien, podés ayudarme como en los viejos tiempos Vamos carajo, castellanos y Smeiden en una nueva misión, nadie nos detendrá No 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 empeces a cantar boludeces, no hagas que me arrepienta por favor Ayuda ayuda por favor ayuda Pero la fruta madre, me pregunto que está pasando en este lugar Si vos no sabes entonces yo menos, ¿podemos pasar por acá agachados? Así es, ¿qué habrá por acá? Ah, en la mesita encontré algo brillante Parece una carta, a ver que dice, carta extravagante, lo estoy leyendo a la velocidad de la luz Bueno al parecer no nos queda otra que subir estas escaleras, por alguna razón se me había apagado sola la linterna Me parece que se te están acabando las baterías, toma, acá tenés un par de pilas nuevas Gracias, un momento, ¿por qué estas pilas tienen una mecha encendida? Es así que no me la esperaba, no pasaron ni 10 minutos del episodio y ya me mandaste unas pilas explosivas Ahora mismo tengo ganas de cagarte a palos Ja 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 bueno perdón, dejaré de hacerte ese tipo de jodas, por ahora, pero que salga es esta ¿Te imaginas que ahora nos salte un monstruo extraño? No 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 no, por favor, si llega a aterrizar un bicho extraño me voy a cagar en todo En fin, ¿qué habrá del otro lado de esta puerta doble? Recién nos saltó el punto de control, epa, ¿y ese flaco? Guau, ¿viste lo que hizo, o no? ¿Qué fue eso? Concha Recorcholis, bueno, acá dice que con el botón B podemos cubrirnos y abandonar la cobertura cuando aparezca ese iconito Y con el analógico izquierdo podemos dar vuelta a la esquina, está bien, tratemos de que ese huacho no nos descubra Entonces, por ahora quédate a... Me recagué encima cuando se teletransportó, eso, mantenete acá, no creo que nos descubra Uf, eso sí que estuvo cerca ¿Pero quién carajo era ese sujeto? No tengo idea, pobre señor, alto cuchillazo le enchufó el sujeto extraño Tiene este campo de fuerza extraño, al igual que el miembro del equipo de búsqueda Al parecer ese sujeto extraño cuando te mata te deja en una especie de bucle Afuera de la zona loca, adentro de la zona loca, afuera de la zona loca, adentro de la zona loca, afuera de la zona loca Bueno 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 basta de pelotudear, si vamos avanzando, tenemos que ver cómo salir de este lugar ¿Qué carajo? Ey, ¿es idea mía o estos cuadros están flotando? A la mierda es verdad están flotando Ey, ¿es idea mía o volvimos a la sala principal de antes? Bueno Wacho ¿qué carajo fue eso? Era como una especie de ojo extraño gigante Ya fue, entremos, puede haber cositas interesantes ¿Qué? ¿Las bolas? ¿Vos estás en pedo? Jejejeje a la mierda todo, entremos Ya fue, a pesar de que por el momento no tenemos ningún arma, revisaré este lugar Si que hay mucho ketchup en la zona ¿Qué fue ese sonido? Parecía el sonido de una sierra, y otra cosa que le pasó a tu voz Ejem ejem perdón, a veces cuando me asusto me sale alta voz de pito Mira, encontré otra foto, pobre chabón, otra víctima del sujeto extraño, este lleva un uniforme de Mobius Bueno como ninguna de estas puertas se pueden abrir sigamos avanzando, antes de subir las escaleras veré que hay en la zona donde apareció el ojo extraño gigante No podemos avanzar, el piso se refue a la choca Bueno sigamos subiendo las escaleras entonces, recién me di cuenta que hay cuerpos colgando en el medio de esta sala principal Es verdad, es como la que estuvimos explorando antes pero más tenebrosa Entramos acá o seguimos subiendo Sigamos subiendo, what? ¿Las escaleras están bloqueadas? Bueno entonces me parece que no nos queda otra que ir por acá Chan chan chan, el sujeto extraño otra vez, muy bien detective, por las dudas mantengamos la linterna apagada para que no nos descubra Podrías dejar de llamarme detective, actualmente soy un policía retirado, llámame solo castellanos, o Sebastián a lo sumo Ya sé que actualmente sos un ex detective hecho mierda y desempleado, pero me acostumbré a llamarte detective por la entrega anterior ¿Qué? Estoy drogado o los cuadros de verdad cambiaron Bueno What? ¿Qué carajo es eso? Es verdad loco se puede saber qué carajo es esta cosa Mira, esta cosa tiene un campo de fuerza al igual que los flacos que asesinó el sujeto extraño, ¿querés entrar? Las bolas, ni en pedo entraré a la zona loca de esta cosa, mejor sigamos con nuestro camino Mira, se abrió este ascensor, ¿lo utilizamos o no lo utilizamos? Re que el flaco ya se metió al ascensor, en fin, hora de pasear en ascensor ¿Mientras subimos querés una pastilla de menta? Bueno está bien, gracias, ñam 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 Por cierto Esa pastilla tenía algo raro, ¿no es así? Sí Andate bien a la concha de tu madre Ja 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 no mentira no le puse nada raro a la pastilla de menta Menos mal, si no te iba a cagar a palos ¿Dónde se supone que estamos ahora? Si vos no sabes entonces yo menos No me robes la frase Bueno me parece que no nos queda otra que pasar por acá Alto lugar oscurochen acabamos de entrar, menos mal que tenemos la linterna, que es eso que está en el fondo, chan 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 Guau a la fruta madre lo que faltaba, cuerpos colgando Jejejejeje, bueno, tratemos de atravesar esta sala despacio, por las dudas evitemos tocar los cuerpitos Pero que fue ese sonido, ey, es idea mía o hay más cuerpos que antes Es verdad, pero que está pasando en este lugar, otra vez ese sonido extraño, chan 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 Y esa puerta, pero que loco apareció mágicamente, además de esta cámara, esta sala si que es muy extraña Salgamos ya mismo de este lugar Guau Pero que El ojo loco rojo otra vez, pero a donde nos acaba de mandar el sujeto extraño que le encanta sacar fotos Es verdad a donde nos acaba de mandar el sujeto extraño, ey, este espejo gigante estaba antes Me parece que no, mira, en el espejo está pegado la foto que te sacó el sujeto extraño Es verdad, a ver, a la mierda, si que salí con alta cara de pelotudo Pero que Que raro, atrás nuestro no hay nadie Me parece que es momento de rajar Carajo, la fruta madre Pero que mierda es esta cosa Por ahora no preguntes, seguí corriendo que nos está persiguiendo con una sierra loca Con razón escuchamos sonidos de sierra antes Al parecer este monstruo extraño estaba merodeando por el edificio ¿Te imaginas que ahora nos salte un monstruo extraño? No debiste haber dicho eso Debiste haber mantenido el pico cerrado en vez de tentar al destino Guau Quédate ahí monstruo de mierda La fruta madre no me digan que estoy atrapado en este lugar Ah, un conducto de ventilación Menos mal que puedo salir de acá Apurate que el monstruo está a punto de derribar la puerta Tarde, ya la derribó y se está acercando Menos mal que me pude meter al conducto de ventilación La fruta madre pero se puede saber que carajo era esa cosa Era como una especie de mujer extraña mutante con alta sierra gigante Pero bueno al parecer la hemos perdido Espero que sí, no quiero que me haga mierda con esa sierra gigante Hey mira un ratoncito, hola ratoncito Pero por qué siempre cuando saludo al ratoncito lo terminan haciendo poronga Bueno hora de salir del conducto de ventilación La flaca extraña con la sierra gigante ya no la escucho Uf que bueno, al parecer la hemos perdido Por acá hay algo interesante para agarrar Me parece que no, pero bueno Salgamos ya mismo de este Ah, otra vez el monstruo La puta madre Hora de rajar del monstruo Otra vez Por suerte ahí está la salida Así que no paremos de correr Oh no, el sujeto extraño de nuevo No, 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 no Uff que bueno, nos hemos salvado de la mujer extraña mutante con alta cierra gigante. La fruta madre, me pregunto que carajo está pasando acá. Si vos no sabes entonces yo menos, mira el lado bueno, ahora tenemos un cuchillo. ¿Qué es esto? ¿Recuperación automática de salud? Ah, si no mal recuerdo esto también ocurría en la entrega anterior, la vida del detective se recupera un toque si la barra está abajo de esa rayita, conseguiste cuchillo de supervivencia, muy bien, la barra del detective está verde. Listo ya me recuperé, sigamos avanzando, bueno donde se supone que estamos ahora. Al parecer estamos en una casa abandonada, revisémosla por si encontramos cositas interesantes, en el baño no hay nada, ¿qué habrá en esta habitación? Estoy viendo algo brillante, ¿acaso regresó el famoso diario del ex detective, diario de una casa abandonada, lo estoy leyendo a la velocidad de la luz, bueno, es un diario pero no del ex detective, apretando el select podemos abrir la pestaña de archivos, que grosso ahora tenemos un mapa, hay otro punto de guardado no muy lejos de acá, y acá tenemos la pestaña de archivos, epa, ¿qué es lo que está en la mesa? Miren que regresó gente, la jeringa loca, ¿querés utilizarla ahora ex detective? no tienes mucha vida que digamos, prefiero guardarla por ahora, y no me llames ex detective, solo castellanos, no solo regresó la jeringa loca sino el inventario que todos conocemos, en fin, creo que no nos queda nada para agarrar, así que salgamos de acá, ¿qué pasa? ¿qué es lo que viste? Chan Chan Chan, qué grosso, una pistola. Vos lo dijiste, pero qué grosso, una pistola, ¿dónde estaba cuando la necesitaba? Sí que tenemos alta noche lluviosa. En fin, quizá este sea el lugar correcto. Lily, espero que estés acá. Hey Kidman. Sebastián, ¿dónde estabas? Te perdimos. No tengo idea, pero Estonia Palos es una pequeña y pintoresca ciudad, Acá está pasando algo malo Kidman, Baker ha muerto, hay un asesino suelto por acá y está haciendo cosas que son... Gua, es exactamente igual que en Beacon. ¿A dónde carajo me has mandado? No lo sé, acá no tenemos ninguna información, Baker era el líder, si él está muerto no es una buena señal para el resto, seguí buscando, cuánta más información reúnas más podré ayudarte. Bueno, está bien. ¿Qué es esto? Last Chance Pack, así, esto me lo dieron junto con el juego, pistola de ráfagas, esta pistola automática dispara ráfagas de 3 disparos y puede causar más daño que la semi-automática, a pesar de usar la misma munición, bueno, la utilizaremos cuando realmente sea necesario, pólvora, este componente sirve para fabricar munición y otras boludeces, piezas de armas de alta calidad, poseen mayor calidad que las piezas de armas normales, y se pueden utilizar para desbloquear el potencial de mejora de un arma, piezas de armas, varios componentes útiles para mejorar armas en una mesa de trabajo, botiquín, esto ya lo conocemos, espero que no tenga efectos secundarios como el de la entrega anterior, lo utilizaremos en caso de emergencias, hierba, planta natural con propiedades medicinales, se puede utilizar para fabricar objetos útiles, excelente, bueno gente, vamos a dejar esta segunda parte de The Evil Within 2 hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al vídeo, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún vídeo, por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide María Osmeiden y hasta la próxima.